Nos arrancamos y creo que vamos a estar en público Dentro de muy poco, así que estamos Hello, 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 vamos a ver como arranca esto No tenemos señal, parece que no tenemos señal Parece que si tenemos señal, claro que si Tenemos señal, internet, tenemos todo, parece que todo fluye muy bien Usar esto como ramplita para nuestro micrófono Para que quede un poco más cerca Y yo me puedo acercar por acá ¿Cómo están? ¿Cómo van? Buenas noches ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver si hay gente, si no hay gente Si están descansando hoy viernes Olga Carrillo nos dice Buenas noches, saludos de Perú Un saludo para Olga ¿Cómo está? ¿Cómo va su noche en Perú? Creo que está en Lima ella Bueno, no me acuerdo, pero creo que sí ¿Cómo está, Olga? ¿Cómo van sus cosas? ¿Cómo va todo allá en el Perú? Dani Prieto, ¿cómo está? ¿Cómo va todo en Cali? ¿En Cali, eh? Buenas noches, profesor Nos dice Dani Prieto Olga Carrillo nos dice que está Súper bien Súper, súper bien Si está en Lima, ¿cierto, Olga? Bueno, las cosas que usted nos ha dicho Pero la verdad no lo recuerdo Olga Carrillo nos dice que sí Que gracias Fran Tove nos saluda Hola, Fran Tove, ¿cómo está? Uy, Cristian Gabriel Velasquez Pérez Uy, no No llegó fue nadie Oye, no Bendito y alabado ¿Cómo está, señor? ¿Cómo va todo en Cali? Usted está en Cali, ¿no? Oílo, míralo, tócalo Ve Jennifer Samarra nos dice Hola, hola para Jennifer ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal sus cosas? Dani Prieto todavía trabajando Estudio EF no para Entonces la El personal de equipo de mantenimiento Tampoco puede parar Manuel Flores nos dice Buenas noches Un saludo para Manuel ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal la máquina? ¿Cómo la sintió? ¿Ya la ensayaron? Hay muchos Ya comenzaron En Lima, Perú Correcto Bueno El juega Ah, no El juega Nos dice Buenas noches Profesor y saludan Garita Cordial saludo Desde Ocaña Ocaña Norte de Santander Roberto Pérez nos dice Buenas noches para todos No sé ustedes que Escuchan ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se escucha? ¿Cómo se ve todo? Hola de Medellín, Antioquia No, un saludo para La gente de Medellín Un gran abrazo para Jennifer Samarra Que está en Medellín Clima súper sabroso Amanda Miguel ¿Cómo está Amanda? ¿Cómo le ha ido? Siempre muy activa Ella siempre nos acompaña En todas las sesiones Javibi Salam Nos dice Buenas noches Saludos desde Buenos Aires Saludo para Javibi Salam Buenas noches Mi profe Un cordial saludo Un saludo para Faye de Vaquero ¿Cómo va todo? Raúl Neider Rubis Nos dice Buenas noches Profesor Saludo para Raúl Neider William Copete ¿Cómo vamos señor? ¿Cómo va todo? Que cuente de nuevo Por esta Veáis que por esta Cristian Gabriel Velázquez Pérez No Súper bien Usted que señor Conversamente repuestos Sí En Calivalle Trabajando en una empresa Llamada Agatex Muy bien Muy bien Me alegra Nos dice Manuel Flores Que la máquina La quedó súper bien Para los que Las personas que nos siguen En Instagram En Arroba Profes Esta semana Entregó una máquina Que nos habían prestado Desde el año pasado Lucila junto con Manuel Entonces la pusimos Muy bonita La organizamos Y fuimos a entregarla Una Singer 2491 Muy buena máquina Con ellos hicimos Distintos videos Que ustedes pueden ver En el canal Los últimos los hicimos Los últimos videos De máquina plana Los hicimos con esa máquina Entonces Un agradecimiento Total A ellos por su gentileza Y su Generosidad Freddy Alejandro Suárez Nos dice Saludos desde Bogotá Un saludo para Freddy ¿Cómo va todo? Wilmer Barrera Uy Un montón de gente Wilmer Barrera Nos dice Uy Por favor Desde San Gil Santander Uy Saludos la gente De San Gil Pueblo Delicioso Es como una ciudad Yo creo Johnny nos dice Johnny Parra Nos dice Saludos hermanos Desde Venezuela Un saludo para la gente De Venezuela Gente muy cercana A nosotros Acá vecinos Que ya están Muy 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 cerca A nosotros Y Lupita Araíza Nos manda saludos Desde México Muy bien Un saludo para Lupita ¿Cómo va todo? ¿Qué tal todo en México? Tenemos bastante gente Ya tenemos 24 personas Bueno Yo sé que hoy es viernes Fin de semana Ustedes están medio enrumbados Hicieron este alto Para entrar acá Y conectarse Y Ver que de nuevo Imagínense que esta semana Completamos 65 mil Suscriptores En el canal Y desde los 60 mil Habíamos dicho Que íbamos a arreglar Algunas cositas Algunos jugueticos Y algunas cosas Entonces La otra semana Vamos a hacer un concurso Para el SIDA Que hicimos a los 50 mil Listo Vamos a dar Distintas cosas Y la única condición Es que deben ver Los videos de YouTube Para que de ahí Vayamos a hacer Algunas preguntas Y las resolvamos En vivo Y adicionalmente Les doy algunos regalos Por Instagram Por las historias de Instagram Los que contesten Tienen fijos Sus regalitos Listo Entonces Más o menos Va a ser la Yo sigo contestando Porque estoy en bombas Silvana Gómez Nos dice Saludos desde Argentina Un saludo para Silvana Muy bonito nombre Silvana es un Nombre con mucho estilo Arjoneando con Yamil Alvear Profesalos desde Loja Ecuador Un saludo a la gente De Ecuador Siempre están por ahí Pendientes Mayenrique Prada Nos dice Hola profesor Saludos desde Bucaramanga Noches de Rumba Bucaramanga Muy bien Muy buenas noches Nos dice Consuelo Martínez Y Gladys Ellos Buenas noches Saludos desde Vague Me gustaría saber Que opinas Tengo una maquina Plan industrial De marca Kinter Pues Kinter Es una buena maquina Pero Pues tienen los problemas De las maquinas genéricas Que las maquinas genéricas No tienen una calidad Tan poderosa Tan poderosa Como las marcas Profesionales Como las marcas Originales Pero funcionan bien Funcionan bien Hay gente que le gusta Mucho Kinter Yo hablaba hoy No Y no Creo que Llero Antes era una persona De Fusagasuga Que fabrica ropa interior Y me decía Y me decía Que todas las máquinas Son Kinter Y que necesitan Una tres pasos Marca Kinter Que no quiere otra Oiga Rodríguez Copete Por si tiene Kinter Yo le hago el contacto Para que hable con la señora De pronto la venda Entonces es una buena máquina Pero pues obviamente Tiene las limitaciones De una marca genérica La marca genérica Pues las piezas Tienden a fallar Los tratamientos térmicos No son los mejores La parte electrónica Tiene que ser muy controlada Preferiblemente Un buen estabilizador Para que todo fluya ¿Por qué? Porque si no Cualquier reparación De ese tipo Sale costosa Pero de resto Pues es una máquina Genérica Que funciona muy bien Lady Gómez La Lady ¿Cómo está? ¿Cómo va a su noche De viernes? Es un náulito En la rumba Para pasar por acá Eso está súper bien Bueno, entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer La siguiente semana Les voy a hacer Algunas preguntas Aquí rapidito Sobre Los videos Del canal Les vamos a preguntar Medidas Y cositas así Y yo les voy a mostrar Qué tenemos para arreglar Vamos a arreglar Parches Vamos a arreglar pines Acá tengo algunos Partillitos Alicates Bueno Distintos pines De la mejor marca Consigo Pues lo que yo creo ¿No? Se ve insignia Tenemos algunos parches Que nos bordó Fabiola La persona que Que salió en algún momento Conmigo Cuando nos mostró Su planta Y Adicionalmente Tengo un par de maletas Solo un par de maletas Para arreglar Porque realmente Este canal Es para ustedes Y ha sido ustedes Entonces siempre Es súper bueno Que Ustedes se llaman Los detalles Y los regalos Que vamos a tener Entonces para ustedes Van todos estos premios Bueno Sigamos contestando Lupita Ariza Nos dice desde México ¿Por qué no hace un video Para conectar el motor A interruptor Ya que vienen con diferentes Colores los cables? A mí se me ocurrió Desconectarla Porque me cambié Y no puede conectarla Y llamé al técnico Sí es correcto Vienen de distintos colores Los cables Y tiende Si usted no está Muy presente con eso Tiende a confundirse a uno ¿Qué se recomienda? En caso que usted No conozca mucho Sobre el tema Que lo que haga Es que tome Un par de fotos Más o menos Como van los cables O haga algunas marcas Para que sepa El rojo va con el verde O el blanco con el amarillo Es decir Para que no tienda A confundirse Y trate de hacer Otras habilidades Como separarlos Cuando los abra Ya no se va a confundir No va a ser tan fácil Confundirse José Boada Nos dice Buenas noches Profe Buenas noches José ¿Cómo vamos? Que cuenta de nuevo Yo tengo plan Y filetero Quinten Y me han funcionado Súper bien Nos dice Fai D Sí No máquinas buenas Claro Para una industria Que trabaja 24 horas O 16 horas Seguramente No tiene un problema Pero Pronto ya Funciona Perfecto Es decir Le va a funcionar Muy bien Gladys Tellez Muchas gracias Por su opinión Bendición Claro que sí Vamos a tener Próxima Me estoy chiviendo Pero próximamente Vamos a tener Un invitado De una marca Jack Que nos va a presentar Toda la tecnología Que van a traer Y nos van a mostrar Las cosas Que han mejorado La marca Y lo nuevo Que trae Porque tenemos Unas cosas Han llegado Unos bombones Bueno en esa marca Y en otras Bastante interesantes Que la verdad Valen muchísimo la pena Entonces Deben estar súper pendientes Porque me imagino Que vamos a hacer Algo así Como lo que hicimos Con Sebastián Vamos a hacer Algo así Con la persona De Jack Entonces Por si se entojan De Jack O Kinter Bueno porque No solo Es marcas originales Sino de todo Uno encuentra En el mercado Y las marcas Son muy buenas Como nos dice Fai D Oye Enrique Nos dice Profesor Que aguja se le Conocan a una 20U Bueno la 20U Utiliza una aguja De referencia 134 Lo que nosotros Conocemos O 135x5 135x7 TPx5 No va a sonar Un ruido extremo Voy a posar mi micrófono Porque mi perro Va a empezar a ladrar Un segundo No la duró tanto Para bien de todos Entonces no Súper bien Ah bueno Entonces le está diciendo Una aguja 134 O 135x5 O DPx5 O DPx7 Esa es agujas Que normalmente Se conoce como Cubo grueso Entonces funciona Súper bien Para esa máquina Y no tiene ningún problema Es una aguja corta Igual a la de la plana Bueno vamos a ver Que más nos dicen Yesid Reyes Señor Reyes Como vamos Que cuenta My brother Lo conocen como Roosevelt También en el negocio Técnico de máquinas Si necesitan repuestos Máquinas También consigue Toda la alquería Y bueno Con distintas plantas Si ustedes necesitan Mantenimiento Se pueden comunicar Con Yesid Muy buen técnico Y consigue unos repuestos Imposibles Eso es el man Eso con él Se hace la vuelta Y bueno Junto con la señora Están dedicados Al negocio El mantenimiento Y les va Súper bien Súper súper pilos Robert Junior Mendoza Nos dice Buenas noches profe Desde Sabana Larga En el Atlántico Uy Que sabroso Yo Sabana Larga En el Atlántico ¿Cómo es ese trabajo En Sabana Larga ¿Hay mucho trabajo De confección? No Eso no se mueve tanto O mucha máquina Como casera Ya no sé La verdad Uno pasa por ahí Pero como Por pasadita Nada más Uno No conoce Esa zona Así como ustedes Que si la tienen clarísima Y a mí me llama mucho Las máquinas Soge Sí Mira que sí Las máquinas Soge Son muy buenas Las máquinas Soge Funcionan muy bien Comparadas con las máquinas Que viejas Por decirle Máquinas Que uno ha visto La trazabilidad A través del tiempo Como la evolución De las máquinas Uno se da cuenta Que Soge Son máquinas Que se mantienen Muy bien No sé No he visto Máquinas electrónicas Como las de ahora Porque hay que ver Como es la La vejez De esas máquinas Pero seguramente Debe ser muy muy buena Y Pues si así La verdad es que Los chinos Los chinos De China Los chinos Acá en Colombia Se le dice A los chinos Los jóvenes Los chinos Está acá uno En Colombia Y el otro Está como yendo y viniendo Bueno viceversa Entonces va a tener Estos de repuestos Lo que no No se consiguen Lo traen de una Entonces están muy pendientes De negocio Y eso hace que Soge Leer 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 Tiene un soporte Estos trabajando El año pasado Con ellos Y como al principio De año Sino que Por temas como de tiempo Nos hemos cruzado Por si Super máquinas Henry Jesús Salazar Buenas noches Profes Hola Henry Como vamos Que cuenta de nuevo Y nos dice Blanca Saludos Desde Barranquilla Colombia A tierra Salarenosa Sabrosa Una ciudad Muy deliciosa Saludos Para la gente De Atlántico David Morales Profesor Una máquina Plana No me costura Solamente Al inicio De la pieza Que podría ser No le cose Al inicio De la pieza No se puede ser Tiempo de gancho Creería yo Que una sincronización Del gancho O puede ser Por operación Que puede ser La operación No pero No No creería yo Que sincronización No me mata Con esa pregunta No le cose Solo el inicio De la pieza Normalmente En una esquina Cuando se hace La esquina Y la aguja No la clava Sino la deja A medio camino Cuando la siguiente puntada La máquina gira Y ahí salta Esa puntada Y no la cose Pero ahí para que ya cose Pero esto es una máquina Plana Que no cose Solamente al principio Creería yo Que es sincronización Me corta con esa pregunta No se voy a echar la cabeza Mientras lo voy contestando Muy buena pregunta David Morales Andrés Mauricio Mateus Sanabria Nos dice Hola profe Hola Andrés Mauricio ¿Cómo está? Diego Arispe Buenas noches Saluditos desde Argentina Me gustan todos sus videos Profesor Gracias por tus videos Tengo un problema Con mi máquina Over Claro que sí Díganos Que preguntar Normalmente la Over Para los que estamos En Colombia Se les dice Las filetadoras O sobre hiladoras Para la gente Que está en Medellín Juana Besa Nos dice Buenas noches Profe Una pregunta Una máquina Texiu 810 Es un post-bit rolling Food Es decir Es una máquina De poste Con un Pierro de chin Es suficientemente Fuerte Para coser Parches de cuero En cachuchas Sí Sobrado Bueno No conozco La Texiu 810 Espérame Espérame No Lo saco y lo mire Porque no sé Que modelo Pero normalmente Las de poste Cosen sobrado El cuero Texiu 10 No Texiu 810 Esperamos un segundo Y revisamos Tec 810 Texiu Espacio 810 Pues es una máquina Liviana De poste Sencillo Eh Joder Sí Post-bit Roller Foot Industrial Machine Soaring Machine Sí Yo pienso que le puede funcionar Súper bien Esta máquina le trabaja bien Hasta con una aguja calibre Por ahí 120 130 Y para arriba Tendrá que pensar En un modelo Más pesado Pero con una máquina de ese estilo Usted puede trabajar sobrado Usted puede trabajar sobrado del parche Para que chucha sin problema Esto es para Juana Mesa Bueno No sé Es que yo tengo la cámara atravesada acá Jerónimo Castillo nos dice Saludos desde El Salvador Un saludo para Jerónimo Castillo en El Salvador Los Garfios Nos pregunta Diego Arispe Los Garfios Los pongo a punto Pero aún no costura No sé Que puede Bueno Realmente la sincronización De una máquina Overlock Sobreladora Filetadora Como se le diga Remalladora Les dicen como en Chile Es muy precisa esa sincronización Recuerde La aguja Está en punto muerto inferior Y dependemos mucho De la marca Y el modelo Varían las distancias De la punta del looper Al centro de la aguja Pero realmente La aguja sube Unos 2.5 milímetros Desde PMI Y en el punto De la asada En el punto En el que pasa el looper Cuando ha subido 2.5 Aproximadamente La punta del looper Está en la parte baja De la muesca Ese es el looper inferior El looper continúa Su carrera hacia la derecha Y el looper superior Pasa por detrás Del looper inferior En una parte Que le dicen En una La nuca del looper Que es donde termina Esa curvatura Yo tengo Ah, pero lo tengo No lo puedo sacar Tiene una curvatura Y en esa curvatura Pasa el looper Muy cerca Pero sin que lo toquen ¿No? Más o menos Una separación De máximo Una décima de milímetro Y sube el looper superior Y la aguja Toma la hebra Y hace la segunda triangulación Y en teoría La máquina Queda bien cuadrada Yo tengo las dos versiones Y es una típica Nos dice Diego Puede ser una 757 Revise la lista De reproducción Que yo tengo De filetadoras Busque dentro del canal Listas de reproducción Y una de 757 Esa funciona súper bien Si la típica Es tipo Pegasus Entonces también Tengo una lista de reproducción Pero de Pegasus Para que tenga las dos medidas Y se dé una idea De cómo le funcionaría mejor Mayer Enrique Profesor Una pregunta Si saldría lo del curso virtual Ay no Ah lo del curso virtual Hasta el momento no Para Mayer Lo que sucede Es que Coordinación Me tienen otras actividades Estoy con seguimiento Yo estoy visitando Empresas Si de pronto usted ve Yo me la paso publicando En Instagram Que me la paso No sé Hoy estuve en las Empresas de Pat Primo Ayer estuve todo el día En el patrón De Intendencia De La Juana Antier estuve No me acuerdo Me la paso todos los días En empresas Visitando empresas Viviendo procesos Haciendo acompañamientos técnicos Entonces Lo del curso No ha salido De la disponibilidad Tampoco de coordinación Me dio el espacio Sale Yo les aviso Lo publico por Facebook Y por Instagram De pronto por Whatsapp Lucila Gutiérrez Me lo Lucila Quedaron fascinados Con las empanadas Quedó delicioso Toda la gente No Que empanadas Están ricas Mejor dicho Tiene usted Máquina en esas manos Lucila Para los que nos Estaban conectados Hace un rato Es la esposa De Manuel Los personas Que nos prestaron Las máquinas Generosamente Necesitamos una máquina Yo publiqué un día En Facebook Venga necesito una máquina Que me puede prestar Porque es que Queremos desarmarla Y armarla Lucila Le dijo Hágale Pase por mi máquina Es toda suya Pero de pronto Me demoro Porque vamos a encerrar Porque justo iban a hacer La segunda cerrada Del COVID No importa Húsela lo que la necesite De clases Y haga lo que tenga que hacer Y si la desarmó Desármela Y vuelve a diármela No hay problema Esa generosidad De las personas Hay que agradecerlas Eternamente Entonces muchas Muchas gracias A Lucila Nos dice Jesús Ángel De la Cruz Cos Buenas noches Profesor Cuando se cose Con una aguja Punta Chaveta De silacha Cuando cose Con punta Normal No de silacha Pues no sé Cuando hablamos Punta Chaveta Será Qué tipo De punta Jesús Ángel No sé Si nos pudiera Ampliar Esa pregunta No sé Qué es Una punta Chaveta O no sabría A qué le No sé Si está fuera De Colombia Pero no No sabría Decir A qué le Referencia Con una Punta Chaveta No con una Punta Chaveta Diego Arispa Genial Muchísimas gracias Lo intentaré Nuevamente Claro que sí Yo reviso Tengo algunos Mensajes Que no he visto Pero sí Yo siempre contesto Whatsapp Y revise Qué tipo de modelo Es la típica Y así sabes Si es tipo Tipo Sirubo O tipo Pegasus Avivisalam Nos dice Me gustaría Que subas Vídeos Sobre Multiagujas Por favor Gracias Si lo que pasa Es que yo trabajo Con máquinas Que nos prestan A donde voy Que podamos Trabajar Entonces en el momento Tengo Tengo una Puff 563 Plana Que quiero hacer Unos buenos Vídeos Tengo la Ojaladora Tengo la Presidida Ahora Y no tengo Más Lucila Gutiérrez Gracias No señora Gracias a usted Y gracias a usted Por su generosidad Y muy Muy buenas Las empanadas Súper ricas Bueno Frank Tove Nos dice Profe Algún video Como gradadora De la velocidad Una ojaladora Yuki Mb3 72 Realmente Una Una ojaladora Si es mecánica Usted tiene Una palanca Que viene conectada A un resorte Que da Bueno Realmente Es como Con un patín Entonces Tú haces Esta función Tú haces Así Puedes sacar Y ella Da más o menos Tensión Entonces varía El recorrido Al variar Ese recorrido Pues le da Mayor o menor Tensión Algunas de esas Ojaladoras Que les quitan Ese patín Y ponen una Correa más corta Entonces con una Velocidad fija Y así no es Graduable Ese es un problema Que tuve yo Hace un tiempo Hace como Unos dos meses Con una persona Que tiene una ojaladora Tipo Yuki Pero O 781 O 781 O 782 Y tiene una Correa más corta Y la máquina Estaba excesivamente Rápido Usted no La graduaba Y eso A bien Estaba Lo máximo No le quiso meter Como El repuesto Y la correa Que era Y la máquina El ajuste No le duraba Para nada Entonces Ese es un problema Bueno Bueno ¿Qué más nos dicen? Eduardo Pérez Profesor Le envió una foto De la construcción De una cerradora Que le hace De bolsa En una cadena Imagínese Que yo estuve Eduardo Si me acuerdo Pero no le contesté Esta semana Estuve en una empresa Que se llama Legli La planta Y tenía un problema Parecido con una cerradora Entonces ¿Cómo lo solucionaron? Pusieron aquel Guardaaguja No quedara tan pegado De la aguja Lo alejaron Un poquito Y dejaron El looper De la cerradora Como a Un medio milímetro Como unas Cuatro o cinco décimas De milímetro Porque estaba presentando Ese problema Y salto de costura Y dejaba como enredado Y ya Cuando lo alejan Entonces Cuando se devuelve El looper Hace un menor esquive Y hay menor posibilidad Que haga ese daño La verdad Se me había olvidado Contestarle Pero así lo solucionaron En el legli Silvina Profe Tengo una Singer 288 Tengo una aguja Que lo plano Va para adelante No sé el número Ni sé tampoco Y se ha montado Todo el hilo Bueno Realmente La aguja De una Singer 288 Si tiene plano Me imagino Que es una aguja De imagen familiar Singer Sí La referencia De esa aguja Es una referencia 130 También lo conocen En algunos países Como una 705 Pero si se te hace nudo Y se te enreda Y se te amontona No creo que sea problema De aguja Creería yo Que está mal en hebra De decir no está pasada Dentro del mecanismo tensor O Que la planchuela Está hundida En el centro Y el material Se quede pegado O el pie Está alto Listo Revisa eso Y te va a funcionar Súper bien Juana Bésa Nos dice Gracias profe No señora Juana Gracias a usted Espero le funcione Ah perdón Es una botoneta Una botonadora Ay no te se franto Bueno Si es una botonadora De una sola hebra De hilo Al lado derecho Del volante Viene un tornillo Con una tuerca Que permite transmitir Mayor o menor velocidad A la botonadora Se ve con una tuerca Una contratuerca De un tornillo De graduación Y lo que hace Realmente es empujar Un rodamiento Para que haga mayor O menor contacto Usted puede graduar De ahí la velocidad Pues Pero Si la deja muy lenta Entonces queda El tren queda Haciendo así Ta 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 Se toca separarlo Un poquitico Y quede lo más suave posible Pero cuando queda Muy lenta En una botonadora No rinde Entonces Revise si de verdad Tiene que bajarle la velocidad O intente cambiar La correa O que le quede Un poco más suelta Intentando subir El motor Si lo permite Eduardo Pérez Nos dice Gracias No señor Con todo gusto David Morales Profesor Como vamos Con la pregunta De la máquina plana Que no costura El inicio No todas las piezas Tampoco todas las telas Que podría ser Yo creo que es Sincronización Creería yo Que es una mala Sincronización Gladys Gladys Nos dice Que si le puedo dar El número De Whatsapp Claro Sí Claro Sí Ya se lo doy O por Instagram O por Instagram Escribe para un curso De distintos tipos De distintos tipos De máquinas Entonces se encuentran Máquinas mecánicas Máquinas electrónicas Máquinas electroneumáticas Y realmente Simplemente Entender el mecanismo Y la aplicación En la costura Por enseñar todas las máquinas O sea no es súper fácil Eso es un programa Ya que está montado Y se maneja a nivel Colombia Yo estoy acá en Bogotá Junto con el CNA de Bogotá Pero en Bucaramanga Lo dictan En Cúcuta Lo dictan Un amigo mío A veces se conecta Estuvo en el vivo Que hicimos con Coats Cadena Lo dictan En Valle de Upar Lo dictan En Medellín Lo dictan Entonces súper bien Eduardo Pérez Nos dice Hay un amigo Que me puede prestar Una cerrada Para un video De capacitación Pero Eduardo El tema es que Si nos prestan una cerradora Normalmente la necesitan Muy de afán Entonces Una cerradora Para hacer unos buenos videos Necesitamos la máquina Por lo menos No sé Uno o dos meses Y lo que sucede Es que yo no me dedico Solo a hacer los videos Lásimosamente Pues Yo me dedico a otras cosas Y no puedo dedicarme Tiempo completo a los videos Yo trabajo con el CNA Atiendo servicios particulares Trabajo en otras empresas Entonces me queda muy complejo Y yo En los ratos que tengo espacio Filmo Y cargo videos Y hago así Pero no todas las semanas Alcanzo Y para hacer un video cortico Tal vez pudiéramos hacer Como algo de inducción Y ya Que de pronto alguien muestre Como se hace Y hay algunas características Y ya Como especificaciones de la máquina Puestas en la máquina Pero para hacer un video De sincronización Y ajuste y tal Se necesita tiempo Por lo que le digo Porque yo no cuento con Tiempo completo Para quedarme a hacer videos Yo no Entonces yo Tengo un trabajo Que me ocupo muchísimo tiempo Del día Entonces por eso no alcanzo Gladstein nos dice Que muchas gracias No señor Gladstein Con todo gusto Nos dice Lady Gómez Profe Porque una filete Ahora Al terminar de hacer una pieza No sigue haciendo cadeneta Se desbarata Significa que su máquina Está mal sincronizada Es un daño muy común Que la máquina Cose sobre la tela Pero en el aire No cose Entonces significa Que está mal sincronizada Normalmente es tiempo de aguja Con respecto a Bueno altura de aguja Con respecto al tiempo De los loopers Entonces revisa la posición De looper inferior Looper superior Y ya Es eso Sincronización Más allá en Bucaramanga Lo estaba buscando El Sena de aquí Y nada Sí, claro Sí, debe estar Es pendiente De la plataforma Se llama Sena Sofía Plus Ahorita no hay convocatorias Pero yo publico Cuando hay convocatorias Porque eso es a nivel nacional Yo publico Para la gente de acá Y para los que están por fuera A veces los profes Me dicen Mire que Salió información Entonces para que publique Para que la gente Si quiere Escribirse Se escriba De estar súper pendiente De la red Yo publico A través de Facebook Y de Instagram Y listo De una Acá nos dice Fran Tove Gracias Es que se rompió La faja Y al poner No voy a quitar La pieza que sostiene El balín Y ahora me queda Esa pieza Que es la que usted dice Y la del balín Es la pieza Que le graduó La velocidad Es subir un tornillo De punta junto Con una contratuerca Tiene que comenzar A graduar Y ir ajustando La contratuerca Para que quede Si le queda muy lenta Lo que pasa Es que la máquina No alcanza a terminar El ciclo Y el clam Bloque Y dice usted El clam No termina totalmente Entonces No había que Bueno Pues ya que ya lo sueldo Pero ya No había que Se desarme como tal Pero ya que lo hizo Pues entonces Comienza a darle graduación Que quede Lo más lenta posible Pero que termine ciclo Y si no Váyale quitando Eso viene en un movimiento contrario Y se va empujando Y ya lo que va haciendo Es separándose Entonces Simplemente De ahí Gradúa Y con la tuerca Ajusta Es una tuerca Como número 8 Si no estoy mal Y ya estuvo Y para Maya Si quiere Esté pendiente Y si quiere Me escribe O O está pendiente Si yo publico Normalmente en Facebook Y en Instagram Y ahí ve todo Yo estoy publicando Muchas cosas ahí Entonces Generalmente se encuentra Todo Además hoy estoy En una empresa Y está necesitando Modelos Modelos de chicas Bueno Mujeres Para modelo De tallaje Y de no sé qué Y tallas grandes Personas Feed Para hombres Entonces Quieren ver Ahí están en la historia Ahí está el correo Y las medidas Que deben tener Y de pronto Hay una opción De trabajo Lady Gomez Nos dice Gracias No señor Lady Gomez Con todo gusto Cualquier cosa Usted sabe que estamos ahí Para servirle Bueno No tenemos más dudas Y Yo hice este Video Realizo este video Para Agradecerles A ustedes Y bueno A toda la gente Que seguramente Va más adelante Ver este video Por la confianza Que han tenido Con el canal Porque Siguen Viendo el canal Siguen Suscribiéndose Suscriptores Que la gente Se oiga Que chévere Ahora ya Nos volvemos Como parte De referentes Oiga Hay una oportunidad De trabajo Públiquelo Y la gente Tiene trabajo O hay una empresa Que necesita Salco Se lo publicamos Y la gente Revisa Entonces Finalmente El canal Se ha hecho Grande Gracias a ustedes Nada Por ustedes Muchas 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 Gracias Y como les decía Al principio Del video Lo que vamos a hacer Es un Un espacio Para dar regalos Listo Vamos a darle La siguiente semana Vamos a reunirnos Pues virtualmente Porque por el tema Del COVID Nos tienen fregadísimos Que no se puede reunir Con otras personas Pero Nos vamos a reunir De forma virtual Y damos unos detalles Unos detalles Para todos ustedes Que han hecho Grande el canal Y que sigue Nos siguen Y nos siguen Acompañando Y siguen creyendo En este proyecto Tan chévere Entonces Para ser La mejor de la vibra ¿Sabes qué? En la buena Nos dice Maggie Yer Enrique Si yo estoy Pendiente A todas sus Cuentas Desde hace hoy Años Busco la forma De aprender Mecánica Lo que sé Es gracias A usted Quiero aprender Más Ser pulido Esa es la actitud Esa es la actitud Los técnicos Realmente Se vuelven pulidos Es haciéndolo Realmente Uno aprende algo Aprende A usted A ajustar Unas máquinas Y uno les dice Cómo es Y tal Y usted Lo aprende A ajustar Pero a medida Que usted Lo va repitiendo Lo va repitiendo Lo ejercicio Lo va repitiendo De esa manera Volviéndose Más preciso Con organizaciones Más pulidas Lo que dice usted Como que todo Funciona mejor Y de esa forma Es como se vuelven Los buenos técnicos Entonces Muy bien Eso precisamente Era lo que hablábamos Con los técnicos De la Juana Hay personas Que tienen Una experiencia Brutal La mayoría Son parces míos Entonces Con ellos hablamos Como muy de tú a tú Y Bien Y esa es una De las conclusiones Realmente El tema De la práctica Manda nos dice Mil gracias a ti No gracias a ti Y a Todas las personas Que nos acompañan Y sumarse siempre Que está tan pendiente Que siempre hace esa labor De De voz a voz Y acompañarnos Y apoyarnos Muy bien Muchas gracias José José Nos dice Gracias No gracias a usted José Luis Fernando Quispe Nos dice Gracias por todas Sus enseñanzas Desde La Paz En Bolivia No Saludo para la gente En Bolivia Su merced siempre Se conecta Entonces Que chévere Que rico Que estemos aprendiendo Todos Yo pues Sigo aprendiendo Me parece que la calidad De los videos Ha mejorado un montón Desde nuestros primeros videos A los de ahora Y pues seguimos en En constante Crecimiento Y constante aprendizaje Entonces Seguirán mejorando Y seguiremos trabajando Para que todo Funcione José A Padilla Nos dice Panamá José Padilla Un saludo Para José Tierra sabrosa Muy bien Muy muy bien Pedro García Nos dice Buenas noches Profe Dios lo bendiga Saludos desde Tijuana Baja California En México Claro Pedro nos hacía Muchos saludos Para Pedro Pero después Nos hacía la claridad Porque yo le pregunté Si yo no sé Eso es como No siempre Relacionar California Como con Estados Unidos Y Baja California En los carros Pero si Nos explico Que él está Hablando de México Pero que Queda muy cerca Donde lo de Baja California Y las carreras Saludos para él Y para toda la gente Y nada pues Este espacio Era para eso Para darle las gracias Y para decirles Que la siguiente semana Es decir nuestra Yo creería que Por el viernes 30 de septiembre O el sábado Primero de octubre No Estoy ya El viernes Primero de octubre O el sábado Dos de octubre Podemos hacer un vivo En el cual regalamos Se va a todo Se regala a todo Regalamos muchas cosas Para ustedes Y enviamos los detalles Que se ganen ¿Listo? Nos dicen acá Profesor No se olviden Como descargar No No he hecho ese video Es que no Estos días He estado oleado de tiempo Pero claro que sí Claro que sí Yo tengo que hacer ese video Por lo menos Tengo que hacer un video Con Puff Uno con Pegasus Uno con Yuki Uno con Brother Hago algunos ejercicios Y ustedes van viendo Como se descargan Es súper fácil Como se descargan Esos videos Si tengo ese video pendiente No he terminado Es que he estado Trabajo hasta el techo Para un servicio particular Con cuantos meses De anticipación Yo siento que Jejeje Jejeje Ay pues imagínese Que ayer me llamaron Para un servicio Y dije No yo creo que puedo Para la semana El 13 de octubre Es decir No no tengo Esta semana que viene Estoy oleado Y la siguiente semana Full Estamos la siguiente semana Con unas capacitaciones Entonces no Estoy Si yo creo que Si me dicen para hoy Yo creo que estoy Agendando para el 13 O 15 de octubre Más o menos Pero sí claro Que si me dicen Y programamos con tiempo Romáquinas 2020 Yo tengo una duda Máquinas En sortadora En en composición Posicionador de agujas Mecatrónicas Se se me viene con motor Servo Y otra posicionador Máquinas en resortadora Lo mismo es que es una encauchadora Y será que una collarín Entonces esa encauchadora Deben ir con Bueno Algunos no vienen con Posicionador de agujas Sino vienen con servo Y en collarín Y en collarín No sé En resortadora Cuando hablamos Estamos hablando de Collarín ¿Cierto? Estamos hablando de Encauchadora multiagujas De cuatro agujas O hará referencia En resortadora Por filete Si pudiera ampliarme La pregunta Pero si Pueden venir por posicionador Y algunos vienen Con motor servo Si señor Y felinos Yo tengo Ah bueno Faidi nos dice Muchas gracias Profe Y que esperan Algunos de esos regalitos Claro que si Faidi Claro que si Siempre Usted siempre Desde que me hizo el curso Usted está súper pendiente Siempre Entonces claro Que si Yo la tengo muy pendiente Me dice Juana Besa Profe Vengas a vivir a Texas Para que nos salga De todas las manos No Pues usted me invita A la carta de invitación Y me dé una Claro De una No nomás es que me inviten Y de una No me toca hacer la vuelta La bici y tal Pero si Si claro que si Cuando me invitan Ya voy a Texas Y de una Si claro Ya cuadramos Porque allá para ser De una Me refiero a multiagujas Multiagujas En electrónica Multiagujas en electrónica Normalmente Normalmente No la tengo presente No la tengo presente Una Multiagujas Electrónica No sé Motor servo Entonces viene con motor servo Un composicionador Pero con motor servo En mecatrónica No la he visto Yo personalmente La he visto En las empresas De confección Normalmente Tienen Máquinas Buenas máquinas Pero con motor Clos O ya tienen Una versión muy pro Pero no la he visto En mecatrónica Yo personalmente No la conozco En mecatrónica Pero mecatrónica De venir con un posicionador De aguja Claro Al volante Directamente Pedro García Profe Si una máquina No está en uso Y está conectada A la corriente eléctrica Y a la toma de aire Le causa algún daño Al motor O las computadoras Otra vez Profe Si una máquina No está en uso Y está conectada A la corriente eléctrica Y a la toma de aire Le causa algún daño Al motor Bueno Si está conectada A la corriente En persona apagada No creo que tenga Ningún problema Si está conectada A la toma de aire Lo que pasa Es que recuerde Que nuestra máquina Necesita un aire seco Pero pues Mantenimiento de compresores Y por el tema De la generación del aire El aire no viene Totalmente seco Sino trae partículas de agua Entonces eso tiende A generar Una unidad de mantenimiento De agua Y el problema Es que se puede Enoxidar Hay partes Pues tendrá que ver Cómo viene su unidad De mantenimiento Pero creeré yo Que no Como tanto A los computadores No Pero si puede revisarlos Lo que hubo en pandemia Es que muchas máquinas Se apagaron Las volvieron a encender Y como las electroválvulas Se tapan O se ensucian O se presenta La parte electrónica Y la parte mecánica Entonces si es bueno Que al menos Las muevan Como para Y las limpian Para revisar Que estén bien No para coser Si las tienen quietas Pero si por lo menos Programar un mantenimiento Periódico Una mes De revisión De limpieza Y tal Y ya Vuelven y las apaga Diego Fernando Quiero preguntarle Por qué sale El 6 de la palanca Retrocese en la máquina Recta típica Del GC6 ¿Cuál será la solución? En la palanca De remate Pero no viene Ningún empaque Puede ser No sé No sé Si le sale por el lado Puede ser que escurra Desde el Detrás del volante Y caiga Al eje Donde viene conectada La palanca de remate Y ahí le lance Podría ser Creería que es más posible Eso normalmente sucede Es porque se enreda hilo El aparato Deja enredar hilo Detrás del volante Y ya se daña el empaque Es quitar el volante Y cambiar el empaque E.B. Roger Colquihuanca Ariad Nos dice Hola profesor Desde Buenos Aires Gracias a sus videos Puede entender más El funcionamiento De las máquinas O no Súper bien De eso se trata Porque Lastimosamente Esta es una Profesión En la que Las personas Confían mucho En los técnicos Y al confiar Tanto en los técnicos No son todos No son todos Obviamente no Pero la mayoría De los técnicos Son muy bien Pero hay algunos técnicos Que 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 embolatan a la gente Para poder Quitarles plata Entonces No vea Que eso hay que quitarle Eso hay que cambiarle Que no sé qué Eso Entonces Cuando usted Conoce mejor La máquina Porque no la sepa Arreglar Pero sabe Dónde está El daño Más Más Que Es el daño Y sabe Que no Lo van a Embolatar Eso es Una gran Ventaja Oscar La fileteadora Goté aceite Por debajo Eso es horrible Lady Gómez ¿Por qué? Porque resulta Que Cuando goté aceite Lo feo no es que goté Sino que no le caen El pantalón Las goticas O en los zapatos Y se le tiró No la pinta Diga usted Un viernes Hoy Que Los zapatos O el pantalón No que piedra Es porque la máquina La pudieron haber movido La trastearon Y se deselló O le aplicaron más aceite Del que soportaba Adicionalmente Adicionalmente ¿Qué sucede? Sucede que Le aplican mucho aceite O después de mucho uso Lo que sucede Es que Comienza a filtrarse En ese caso Hay que separar el cárter Hay que quitar el cárter Del bastidor En el último video Que yo hice Muestro como se hace eso Y Quitamos los tornillos Sacamos el aceite Dejamos secar muy bien Graduamos el empaque Y Aplicamos aceite Pero Recuerda que eso tiene Un mínimo Y un máximo Entonces Intente dejarlo en medio Porque si lo dejan muy lleno Se rebose Cuando termina de escurrir Se rebose Y Vuelve a pasar lo mismo Y listo En algunos En algunas máquinas Hay que sacudir la máquina Porque el flotador Se trata de quedar pegado Si es tipo cirúa Recuerda que es un flotador Si es tipo Pegasus Recuerda que hay un orificio Y uno ve el nivel de aceite En el otro Uno flotador Pedro García Gracias por sus consejos Y por compartir su sabiduría No Pedro Son apenas unas cositas Muy básicas Que nos sirven a todos Para las máquinas Kitty Game Oh Ella siempre llegando Eso es un saludo Desde México Y esos besotes Que mandan Muchas gracias Kitty Un gran abrazo No estoy siempre Me hace eso en roja Esa chica de México Cuando vaya a México Me va a hacer Poner más rojo Más allá en Enrique Nos dice Si algunos técnicos Son chambos Si bueno Si el tema De los técnicos Es que Muchos técnicos Se forman Empíricamente Porque lo que usted dice A veces es difícil Conseguir un cupo Entonces empiezan Armando muebles Entregando máquinas Empiezan a hacer servicios Y medio cuadran Y ya Entonces es complejo Juana a veces Nos dice que si Claro No Entonces cuando me invite Juana Me voy para Texas Y de una Allá nos vemos Y les arreglo las máquinas Se me dice Y yo me pego el viaje Bueno Claro que migración No lo deja pasar No mentiras Voy y llevo Y vamos Y cuadramos eso Y conozco Texas O Texas Lady Gomez Pedro decía Profesional En clase Sobre las agujas Agujas Salud Si Si Ese tema de las agujas Estuvo súper bueno Realmente Son hechas Las súper chéveres Muy útiles Que a veces Uno no las consigue En ningún lado Y Se da la oportunidad Muchas personas Pues a veces No saben Es el desconocimiento De que dan esas charlas Y otras personas Pues no le ponen el cuidado Si no está cuando lo necesitan Que se pone a ver Que uy Eso existe Uy Así funciona mi máquina Claro Y es el rollo Entonces Pues eso Pero si La información Es súper útil Y Kitty Gamin Me pone Yo pongo Solo cositas rojas No Bendito La baba Kitty Gamin Contra esos Corazones Un saludo Para Kitty En México Bueno Y casi que Con eso No sé Si tengan Alguna otra duda La otra semana Bueno Las siguientes Dos semanas Voy a estar En unas actividades Súper chéveres Les voy a estar mostrando Ahí por las historias De Instagram La otra semana Tenemos una actividad Muy Mucho que tiene que ver Con esto Con el video Y con tal Y la siguiente Vamos a estar En unas capacitaciones Bastante interesantes De automatización De procesos De confección De corte De entendido De todo Entonces seguramente Era un videíto Pequeñito Para YouTube Y el resto Lo montaré A través de historias En Instagram Para que Si quieren ver Va a ser Súper chévere Bueno Romáquinas Nos dice Profe Tengo una duda Hay una plena industrial Que el hilo Sale flojo Por debajo Pero ya se revisó El retener De ganancia El gancho El tensor Sigue con el problema Puede ser Si ya revisó Todo eso Puede ser Resorte Tira hilo Que le puede dar Tal vez un poco Más de recorrido O de tensión O irse al excéntrico Los dientes Bajan antes Que llegue la aguja Recuerda que el diente Baja La planca Tira y lo sube Y en ese momento Tiembla la hebra Puede ser eso Revisa el tiempo Del excéntrico El Luis Fernando Noticé Escurra aceite Del enlace O la unión De la palanca Gracias Escurre el aceite Directamente Por la palanca De remate No, no sé Habría que mirarla Directamente En su caso Personal En su caso Particular Luis Fernando Por favor Envíeme unas fotos Ahí a A Youtube A Youtube A Whatsapp O por Instagram Y yo le reviso Y le digo Que puede ser O que le puede revisar Para ser más específico Porque habría que ver Directamente En ese caso Puntual Que puede ser Normalmente Típica Son las que son Tipo Mitsubishi Y botan mucho aceite Pero eso Botan aceite Es por el lado De la barra de aguja Pero por la palanca De remate No habría que ver Que puede ser Bueno Y creo que no fue Más para el día Uff Siempre Duramos Trabando Un rato Chévere No, pues nada Muchísimas gracias De verdad Por acompañarnos Son unos 65 mil Vamos por más Esperamos seguir creciendo Y que Sigamos teniendo máquinas Y que así como Lucila Y Manuel Y Fernando Junto con Eliana Nos prestan máquinas Y equipos También nos prestó La empresa Raymond Nos prestó Unas máquinas Sonia Y ya Nos prestó Unas máquinas También Para hacer ejercicios De mantenimiento Entonces Gracias a esa generosidad Es que venimos haciendo Video Realmente yo lo único Que hago es como Decirles Que hay en la máquina Y convertirles Esa información A video Por realmente La magia Está en ustedes Muchísimas Muchísimas gracias Ah bueno Nos dice acá Profe No sé si conocen Las máquinas Remalladoras Coreanas Para que lo Cabrilla Tejido 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 Las que conocí Yo creo que sí Bueno acá No se llaman Es Acá les dicen Es No sé Tal vez serán Filetadoras Cilíndricas Odeco Les dicen acá Pero sí Sí las conozco Muchas gracias Profesora Está pendiente De sus premios Sí claro Que sí Se los gana Y de una Y para Ever Roger Sí pero Lo que le digo Dependemos Hay en un video Que tengo para montar Que tengo acá en la GoPro Hicimos una reparación De esas máquinas Posiblemente sea eso Si es Decido Lo estaré sacando En estos días Olga Carrillo Nos dice Profesor Si una máquina No se trabaja Para que se conserve Bien Cada que Tiempo Se le puede hacer Un mantenimiento De una remalladora Por lo menos Una vez al año Qué es lo que sucede El aceite Viene calculado Para nueve meses Aproximadamente De trabajo Si usted la tiene guardada Pues el aceite Se mantiene Pero el aceite Tiene una vida útil Entonces va a perder Y después usted dice No ese aceite No lo he usado Vuelve Lo aplico Y funciona Sí pero el aceite Perdió muchas Muchas de sus especificaciones Ahí guardado Porque quedó Expuesto a mugre A polvo Bueno no sé Depende de la región Donde está Entonces no está Como cuando viene nuevo Usted dice Está en un Tarrito No Ese aceite Se usó Y quedó ahí Y tuvo ya contacto Con distintas sustancias Que lo que hace Es contaminar Y hacer perder Sus especificaciones Por lo menos Una vez al año Cambia el aceite Y ya Revisa Y listo Para que le funcione bien Pero si usted No la usa Digamos 3 días Y hace 8 días 8 días No importa Pero si Por lo menos Si no la usaba Entonces por lo menos Un año Antes de ponerle Ahí sopla Motor Y todo Porque eso Conserva mucho mugre Mucha tierra Revisa parte eléctrica Revisa que esté suave Hace pruebas de costura Primero a baja velocidad Y después incrementa A máxima velocidad Y listo Como para mantener Y verificar Que todo funcione Que el bombee A veces cuando el aceite No es de buena calidad Tapa la bomba Entonces usted acelera Y el aceite No se ve en la mirilla Significa que puede Que no se esté bombeando aceite Entonces No bombea No lubrica Y Va a tener un problema Nos dice Alonso Angarita Para que se utiliza Una máquina Plana de cadeneta Bueno Realmente una máquina De cadeneta Se utiliza Cuando Queremos un poco De elongación En la costura En la costura Recuerde que una plana La costura De una plana Es algo Que se llama Lockstitch Es una puntada De amarre De aseguramiento Una puntada 301 Entonces Tiende a amarrar Cuando se quiera Algo de elongación Puede trabajar Una punta de cadeneta Pero adicionalmente Para costuras muy largas La máquina plana Tiene un problema Que usted depende Del llenado del carretel Entonces usted va a hacer Costuras muy largas Y si la ficha Técnica lo permite Obviamente Entonces va a hacer Costuras muy largas Lo mejor es utilizar Una plana cadeneta ¿Por qué? Porque la plana cadeneta Viene directamente Del cono Y el otro La aguja Y hágale Y dele Y dele Y hasta que se le acabe El cono de hilo Con el tema del carretel Es de bane Y hay empresas Y fichas técnicas Que no permiten Que hayan añadidos Entonces usted no puede Estar pendiente De que se va a acabar O más o menos Es muy complejo Y se pierde mucho tiempo O se desperdicia mucho Y para eso Funciona muchísimo mejor Una plana cadeneta Estoy viendo unos videos De cómo el excéntrico De fijarme En la altura de los dientes Ya que los dientes Se subieron un poco Si, si sube los dientes Entonces tendría que bajarlos Y en ese caso Tendría que atrasar El excéntrico Si, se dice que Cuando la aguja Está más o menos A dos o tres milímetros Por eso depende mucho El material Cuando la punta De la aguja Va a llegar Entonces esto es de máquinas Va a llegar El punto de costura Por acá Los dientes Tienen que haberse guardado Porque si usted mueve La palanca y remate Se va a llevar Coja un cartoncito O un pedacito de tela Y le pon Sin hilo Solamente Y lo pone ahí Que la aguja Toque el material Mueve la palanca y remate Si mueve Seguramente Están muy adelantados Perdón Están muy atrasados Pero si Por el contrario Ustedes ve que Se guardan muchísimo antes Están muy atrasados Me quedé sin voz Alonso Marita Profe Decae neta De una aguja Y de dos agujas Si, si Tal cual, si Es para eso Para que rinda Bueno La de dos O de tres agujas Le dicen Plana cerradora Acá en Colombia Y se utiliza Para cerrar Algunas operaciones Que van planas Se pueden hacer En planas Sin problema Pero es por el tema De la cantidad De hilo Y porque Pide impuntar 401 La recta De plana Es 301 O si De dos agujas Es 301 Guión 2 Pero la ficha técnica Puede decir 401 Guión 2 O guión 3 Es decir Una costura de cadeneta Pero en 2 O en 3 Entonces en ese caso Hay que hacer lo que dice La ficha técnica Nada que hacer Para los que dicen Que que es eso Estamos hablando De la ISO 4915 Aplicada a las costuras En la ficha técnica Como nos la plantea producción Bueno Eso viene de diseño Algunas vienen ya Con una ficha técnica Que nos manda el cliente Y no tiene que trabajar Bajo las especificaciones Del cliente Bueno Y creo que con esto Muchísimas gracias Con esto completamos La verdad Súper bien Que nos hayan acompañado Y que nos sigan acompañando Yo sigo pensando En el canal Cositas Para hacer con el canal Hay muchas cosas chéveres Todo es como un proceso Una curva de aprendizaje Uno sigue en una curva De aprendizaje constante Entonces Mil disculpas Por las cosas que hago Ustedes ven Que como que no sale bien O que tal Eso no ve mucho Hate en los comentarios Pero Pero pues Son cosas que Uno no puede controlar Todo esto Es un proceso De aprendizaje Y Ya cuando uno sea Un propio Pero eso Falta mucho tiempo Eso En este tema En los videos Y en las máquinas Hay mucho para aprender A quien no le gusta Dice no El exéntrico Yo no lo cuadro Si no La aguja Yo no lo cuadro Si no El empaque No lo Esto simplemente Es un espacio Donde yo muestro Un proceso Una parte del proceso Para alguien dice Oiga yo lo hago De esta manera Y está perfecto Entonces nos reunimos Mostramos Y si usted quiere Podemos hacerlo De esa manera Y así Vemos Una manera distinta De hacer las cosas Claro yo nunca he dicho Que tengo una verdad Yo creo que Lo único que hago Es tomar una información Que hice en un catálogo Y transformarla Como en videos Y en En algo audiovisual Pero si Todos estamos En proceso de aprendizaje El profesor es el mejor Muchas gracias Ojalá hubiera un cena En Tuluá No ojalá lo hubiera Y me invita Allá y yo voy Claro En Tuluá Super rico No claro que si No muchas gracias Por ese buen concepto Y esas palabras Tan generosas Nos dice Alex Otero Buenas noches Muchas gracias Por su enseñanza Gracias a sus videos Se le acaban los engaños Si pues mire que Se le acaban los engaños A los técnicos Son esos Mira que muchos técnicos Si se ponen brazos conmigo Y dicen No pues usted dice todo Como va a decir todo Si Pero pues Ya eso Genera un referente Y lo que yo les digo Es mucho más difícil Que uno le metan Los dedos a la boca Entonces Si Que chévere Por eso Tenemos que normalizar Y buscar que los técnicos La mayoría de los técnicos Lo que les digo Son súper bien Y algunos poquitos Son los que nos hacen quedar mal Gracias profe Por sus enseñanzas Buenas noches Un abrazo para usted En Argentina Javis Salam Y Alex Otero Nos dice Salud de Bucaramán Un gran abrazo Alex Otero Un gran abrazo Alonso Angarita Profe Infinitas gracias Por su vez Por su tiempo Para transmitir Sus conocimientos Muchas bendiciones No Muchísimas gracias De verdad A todos ustedes Vemos el Ago Pero para mostrarles Solamente En la buena En la buena Mi rey En la buena Para todos ustedes Muchísimas 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 gracias De verdad Dice Alex No sé cuándo terminé De editar tantos videos Pero si tenemos Una cosa bien chévere Para hacer Y nada Una muy 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 feliz noche Para todos Un gran abrazo Se les quiere de corazón De verdad que sí Y nada Muchas 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 gracias Por seguirnos apoyando Cada vez Y cada vez Y cada vez más Que chévere Que bonito De verdad Se les quiere un montón Gracias a todos Chao